Hola Águilas, bienvenido. Aquí no te perderás ninguna noticia, solo suscríbete y activa la campanita de notificaciones hoy mismo. Vamos a las noticias del club más grande de México. Rafin sabe que no solo necesita un refuerzo, sino varios. Las salidas de muchos hicieron que queden algunos huecos que hay que tapar. Y a eso se le suman lesiones que también obligan a tener que incorporar jugadores en lugares determinantes para Fernando Gago. Por eso la dirigencia trabaja para intentar armar un buen equipo. Se necesita jerarquía y también buen recambio para ir por todo en este 2023. El refuerzo de Rafin debe ser conseguir un plantel a la altura y con muchas opciones para el DT. Y hay un jugador top que podría llegar en el lugar de Encho Copetti. Está claro que el mercado de pases no está fácil ni para la academia ni para nadie. Pero también se sabe que si el deseo es intentar pelear la Copa Libertadores hasta el final, hay que hacer esfuerzos económicos. ¿De quién hablamos? De Roger Martínez, un jugador que salió del predio Tita, que ya jugó Copa Libertadores en Avellaneda y tuvo un paso por Europa. El refuerzo de Rafin top podría ser Roger Martínez. Como Roger Martínez tiene contrato hasta junio de 2023 y por el momento no renovó su vínculo, América de México lo tasó y tuvo que bajarle el precio porque sabe que, de no venderlo ahora, en seis meses puede quedarse sin el jugador y sin dinero. Lo valuaron en cuatro millones de dólares, el mismo montó que ingresó, neto, al bolsillo por Copetti. Además, siendo ese el valor más alto, en Avellaneda hasta podrían hacer una oferta menor para empezar a negociar. Amigo, ¿te gustaría que Roger Martínez se fuera del equipo, sí o no? Si yo fuera tú, activaría la campanita, porque enseguida vuelvo con más noticias del club más grande de México, hasta luego.